Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía Boliviana pide seis meses más de cárcel para Añez por un nuevo caso. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La Fiscalía Boliviana pidió otros seis meses de prisión preventiva para la expresidenta interina Gianini Añez, dentro de un nuevo proceso iniciado por la supuesta designación irregular de una funcionaria en una entidad estatal durante la gestión transitoria. En las redes sociales de Añez, administradas por sus familiares, se publicó una parte del documento en el que el ministro público requiere la detención preventiva de la exmandataria por el transcurso de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, donde se encuentra recluida desde marzo pasado por otros procesos. Según la ley, nadie debe ir preso por designar a un funcionario, menos una expresidenta, pero los fiscales tienen la orden de maltratar y seguir vulnerando la integridad de Gianini Añez pidiendo nueva detención preventiva. Ese es el mensaje que acompaña la publicación del documento. El nuevo proceso contra la expresidenta se refiere al supuesto nombramiento irregular de la gerente de la empresa boliviana de alimentos en 2020, por el que la Fiscalía le acusa de delitos como nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes sin cumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones. Añez está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que le acusa de delitos como conspiración. Golpe de Estado de 2019. El gobierno de Luis Arce y su partido del Movimiento al Socialismo consideran que la salida de Morales de la presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año. El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Añez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades que debe aprobar el Parlamento, aunque Evo Morales y sus allegados consideran que estos últimos no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿En qué consistió, por favor, si se pueden clasificar en algún tipo de daño, por favor, que se hizo? ¿Contratos irregulares? ¿Se afectó la cobertura? ¿Qué pasó? Hemos separado en dos temas, estimada Jimena, le digo muy rápido. Una que tiene que ver con la afectación en cuanto a la cobertura. Es decir, nosotros tenemos medios de comunicación como son las radios de los pueblos originarios, que son 81 radios que funcionaban a noviembre de 2019 en las zonas más alejadas. Es importante señalar esto, que son las RPOs. Son radios, pequeñas radios en comunidades, en zonas muy alejadas donde no llegan los medios de comunicación y este es su medio de comunicación con temas regionales, con temas de información que llegan en determinado ahora una cadena informativa y lo que hacen es tener este medio, este acceso al derecho a la información a través de nuestras RPOs. Estas han sido quemadas, han sido retiradas, se han tomado, se han desmantilado el 80% de nuestras radios en los pueblos originarios en periodo de pandemia, donde más se necesitaba y no contábamos con medios de comunicación en las zonas rurales y nuestras comunidades. Lo propio pasa con la radio Patria Nueva que tenía una cobertura del 80% a noviembre de 2019 y a octubre de 2020 el 15% de cobertura. Lo mismo, se han quemado las placas. ¿Qué pasó ahí, por favor? ¿Se apagaban los equipos? ¿Se arruinaban los equipos? ¿Cómo se disminuye la cobertura? Cada caso es distinto. Nosotros mostrábamos, por ejemplo, en el caso de la RPO, allá hay a coca, que están los yongas. Ahí se han tomado, se han quemado los equipos y el daño económico llega casi al millón de bolivianos. Existen otras radios que han sido desmanteladas, han sido quemadas, mala manipulación, eso es lo que ocurría con los transmisores de la radio Patria Nueva, que se han quemado las placas, la potencia, el no haber hecho el mantenimiento respectivo, simplemente se han desconectado en otros casos, se han retirado, no estaban funcionando. Entonces, cada caso es distinto. Son muchos transmisores, LPOs. En el caso, por ejemplo, de Bolivia TV, son repetidoras, 276 repetidoras, que se tenían 135 sin funcionamiento, por negligencia, por no haber hecho el mantenimiento, la mala manipulación se quiere. ¿Viceministra? Una parte, viceministra, una parte afectación de cobertura, viceministra. ¿Y la otra parte es afectación económica? Exacto. Es daño económico al Estado que nosotros hemos, de acuerdo a la auditoría, porque se han hecho auditorías, nos hemos tomado el tiempo porque no había documentación general y se que tiene que ver con este daño de los equipos, la suspensión forzada de la emisión que tiene que ver con contratos que había, el manejo discrecional del personal, el desmantelamiento que decíamos, desinstalación forzada de los RPOs, la contratación irregular de consultorías, de ítems, de servicios, que sabemos todo funcionario público tiene que cumplir con normas respectivas. Y toda esa suma, todas estas irregularidades que hemos evidenciado a través de auditorías, Jimena, es que se genera, se cuantifica este monto, casi 9 millones bolivianos de daño económico al Estado por el manejo de los medios del Estado. Usted nombró, por favor, a Diego Ayo. ¿Qué dice el informe sobre Diego Ayo? A ver, vamos a ser muy claros en el tema. Lo que hemos hecho, Jimena, y me gustaría dejar claro, es que se está investigando, se han investigado, se han tenido las auditorías contra los gerentes, jefes responsables de los medios del Estado y lo que corresponde con funcionarios públicos que tienen que cumplir la norma. Quienes firman, quienes tienen esa responsabilidad, tenemos responsabilidades y obligaciones como funcionarios públicos. ¿Él funcionó como funcionario público? ¿Él tuvo algún cargo o hizo consultoría? Eso es lo que le voy a explicar ahora. Se tiene una contratación discrecional e irregular de profesionales. ¿Qué pasa? Al señor Diego Ayo se le realiza una consultoría individual de línea como productor. El contrato de marzo a noviembre de 2020 ha sido resuelto por existencia. Se ha cancelado un monto de 78 mil. ¿Quién firma el contrato? El señor Andrés Rojas Luna. Ahí está la responsabilidad. ¿Quién ejercía como gerente general de Bolivia TV? ¿Cuáles son las irregularidades en esta contratación, en esta consultoría? No se cuenta con la experiencia específica de dos años realizando producción, que es lo que dicen ustedes. No presentan la documentación para la formalización del contrato y se evidencia que no se registra asistencia 110 días, de junio a noviembre. Esas son las irregularidades en este caso y lo hemos dicho. Hasta la fecha no se han presentado la documentación para la formalización, que esto se lo hace al inicio. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho. Incluso se ha convocado a las personas que se han visto en estas contrataciones irregulares, observadas, que se han evidenciado a través de las auditorías. ¿Y qué corresponde, por favor? ¿Un proceso? ¿Cómo se avanza con esto? ¿Ese dinero debe estar recuperado por el Estado? Bueno, lo que hemos visto, Jimena, es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.